A ver, le da gloria a nuestro béisbol. A ver, su opinión sobre este acto, este acontecimiento que está dando aquí en Cartagena. Bueno, la verdad que yo creo que este evento que acaba de presentarnos la doctora Juiz Pinedo a nosotros aquí en Cartagena, esto no tiene comparación con todo lo que ha sucedido aquí en el estadio 11 de noviembre. Yo creo que todo lo que está aquí en el estadio 11 de noviembre tiene que darle la calificación a este evento es 1A. ¿Qué opina de que nuevamente la grada del estadio está encolmada? La verdad que tenía rato que no venía aquí en el estadio 11 de noviembre y estoy un poco se ve melancólico, melancólico porque cuando yo jugué aquí en este estadio no estaba tan bonito como estaba. Orlando Ramírez, su opinión sobre este acontecimiento. Bueno, muy bonito y en realidad estoy contento y feliz de que otra vez vuelva la gente, la afición del béisbol, vuelva al estadio 8 de noviembre. Me hace recordar cuando yo jugaba, sabe, la selección Bolívar, series mundiales, béisbol profesional, me hace recordar muchas cosas. Estaba viendo que me gustaría que estuviera totalmente lleno, lleno en la parte de los dos fieles. Pero se le agradece a la señora alcaldesa Luis Pinedo, a la gente líder, a la doctora Baruzola, a todos sus comitivas, a la operación de béisbol, a la gente de Copave que dieron la autorización para que hiciera este evento aquí panamericano de béisbol. Bueno, este acontecimiento se debe repetir una y otra y otra vez para que la afición vuelva al estadio 11 de noviembre cuando lo hacía en los campeonatos donde jugaba con fieles y compuestos, bueno, se llegaba de esta forma cuando jugábamos con el fútbol bajo el Atlántico, y ojalá al béisbol lo ayudara en una décima parte de la falta que le dan al fútbol. No tengo nada contra el fútbol, pero el béisbol también debe de ayudarlo. Maestro Isidio Herrera, ¿su opinión sobre este acto? No, caramba, son actos inolvidables. Ese es para recordarle a la afición o al béisbol, a los dirigentes, de que la afición en Cartagena de béisbol está viva, no es sino presentarle buenos espectáculos como este que acabamos de hacer. Quiero darle gracias a la doctora Judit Pinedo y a los dirigentes de béisbol y a Alejandro Leán, caramba, que gracias, ha mantenido el estadio muy bonito y ojalá Alejandro siga con esto y cueste con el apoyo gubernamental para mantener el estadio en estas óptimas condiciones que está. Maestro Reynaldo, ¿cuál es la opinión sobre este acontecimiento? Bueno, esto ha caído bien en toda afición de Cartagena y fíjate que la televisión no está aquí, pero apuesto a que fuera fútbol, no se están tramitiendo. Ahora, bueno, me alegra de eso, me alegra, ojalá siempre estuvieran haciendo esta carta de acontecimiento aquí, porque Colombia y sobre todo necesita de béisbol, porque esto es lo que le ha dado gloria al país. Alejandro Leán, ¿cuál es la opinión sobre este acontecimiento que está muy bien? Sí, sí, esto le faltaba a Cartagena, Colombia, ya que desde hace años donde me llevaba este acontecimiento, esto es una serie, le faltaba a Cartagena ya que no hacía falta internacionalmente, y además tenemos un estadio, hoy en día, que es padre, gracias a la administración de la alcaldesa Uribe Pinedo, pero en este momento, en este momento estamos viendo el fútbol que están en las unidades, 18 años, yo pienso que el público ha venido a Cartagena, a Cartagena, al estadio, y estoy alegre, porque... ¿Se siente la nostalgia de que la llegada esté nuevamente llena? Llenamente, sí, y yo pienso que esto es para comenzar, y aquí hay afición cuando hay buena expectativa.